¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Tení cuatro al Coyote y me fui para la sierra. El Coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Los colombines de niños fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba. Porque en la noche de mayo le busco a mi mar y arena. Pero yo llegué al caballo y antes de ir a pintar con ella. ¡Eso era mi Coyote! ¡Eso es! Cuando bajé de la sierra me encaré con el Coyote. Y abrazando a María Elena le dije que ya tiene nombre. ¡Eso era mi Coyote! Porque en la herida sagrada nos casó el Juga del Monte. ¡Eso era mi Coyote! ¡Eso es! Y me agachó la cabeza y se fue pobardemente. Pero como era tu Coyote, se revolvió cercamente. Él me buscaba a la espalda, pero yo le hacía la frente. Coñote, coñote al mío, que no respetaste amores. Pudiendo ser tu buen amigo, te mataron tus traiciones. Coñote, coñote al mío, que no respetaste amores.